Repaso general de la lengua castellana. La palabra de hoy es publicado. Publicado, del latín publicare. Palabra llana o grave, polisílaba, formada por cuatro sílabas y nueve letras que se escribe sin tilde. Participio de pasado del verbo publicar. Significado. El que me salga de los cojones porque para eso hemos ganado la guerra. Ejemplo 1. Ley electoral de la Comunidad de Madrid. Artículo 42. Los decretos de convocatoria se publicarán al día siguiente de su expedición, en el boletín oficial del Estado o, en su caso, en el boletín oficial de la Comunidad. Entrarán en vigor el mismo día en que se hayan publicado. Ejemplo 2. Aunque la ley especifica muy concretamente que la dimisión y la disolución de la Cámara no será efectiva hasta que no se haya publicado en el boletín oficial de la Comunidad, los jueces designados por esos otros jueces que tienen ocupado ilegalmente el Consejo General del Poder Judicial y que son dirigidos por un partido popular calificado por la UDEF como organización criminal, han decidido que la palabra publicado signifique otra cosa para que de ese modo puedan convocarse elecciones para salvar a Isabel Díaz Ayuso de una moción de censura que hubiera supuesto su inmediata salida de la presidencia. Palabras que riman con publicado. Juzgado, magistrado, descarado, prevaricado, robado, estafado, manipulado, comprado, sobornado, secuestrado, manchado, agusanado, publicado.